Las inversiones privadas que se detonan en tierras ejidales deben generar desarrollo económico, social y no solo empresarial. Mejorar las condiciones de vida de los núcleos agrarios, sentenció el delegado de la Procuraduría Agraria, Pedro Silerio. Premisa que se destaca en el caso del proyecto minero San Agustín, que inició operaciones en el municipio de San Juan del Río. Sí hay algunos, sin embargo ahí lo que hay que apreciar es que todo está dentro del diálogo, dentro de las posibilidades de llegar a algún acuerdo. Sabemos de un aprovechamiento minero acá en la comarca lagunera, en Mapimí, donde ya hubo un resolutivo y no quedaron satisfechos sobre todo el núcleo agrario y que se va a interponer un amparo. Y hay otros, pero que no, inclusive no han llegado ya a litigio. Están platicando las partes y esperemos de que lleguen a un buen entendimiento. Aquí lo importante es decirle que nosotros buscamos, y es la instrucción del procurador, y así lo dijo el presidente, de que debe existir pleno respeto a la propiedad social. O sea, que sí haya desarrollo, eso es importante, generación de empleos, inversiones, y por ello hay paz social en el campo para que exista ese desarrollo económico, pero siempre acompañado de un desarrollo social, no únicamente viendo la parte empresarial. Hay que ver también la parte social y que esta gente que hoy se tiene la posibilidad de en algo mejorar su economía, qué bueno que lo haga y que se hagan inclusive proyectos complementarios que vengan a ser detonadores de desarrollo regional ahí en esta importante región que es San Juan del Río. Gracias por ver el video.